Así es, una defensa sólida es la base de cualquier equipo, claro. ¡Benzema! ¡Golazo! ¡Gol! Fueron rápidos, profundos, efectivos, una contra estupenda. Antes de que la defensa pudiera... ¡Es que el disparo vuelve a intentarlo! ¡Es correcto! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tira al centro! ¡Le pegó lo más! ¡Gol! ¡Gol! Es una jugada tan hermosa como compleja de ejecutar. Requiere un timing exacto, un manejo corporal absoluto. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. ¡Gol! 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 Parece sencillo, pero créanme que no lo es. Acostumbrados a este tipo de cosas, cuando el equipo más lo necesita... ¡Gol! Ahí está el autor del gol. Increíble tramo de encuentro, todo igualado en cuestión también... Y investigamos su mejor versión para generar el impacto. Cuántas condiciones tiene este jugador. Agarró genial, aquí está. El pitazo, el árbitro final. Impresionante.